Te cuento la diferencia entre between y among. Los dos significan entre, pero se usan de forma diferente. Between lo utilizamos para indicar que algo está entre dos cosas, en el medio de dos cosas. This house is between the supermarket and the school. Esta casa está entre dos cosas, entre el supermercado y el colegio. Between también se usa para mostrar un intervalo entre dos puntos de una escala, ya sea a una escala de tiempo, de temperatura, incluso de distancia, de lugares. The temperature today is between 18 and 20 degrees. I will be at home between 9 and 11 o'clock in the morning. Y también lo podemos usar para mostrar una conexión entre dos o tres cosas. There is a contract between you and me. Let's keep the secret between you and me. Among también significa entre, pero es algo que está entre un grupo de cosas. en medio de un grupo de cosas. There is a red pen among all these pencils. Hay un boli rojo entre todos estos lápices. Y al igual que between, también puede mostrar una conexión, pero entre más de tres cosas. There was an agreement among five different countries. Hubo un acuerdo entre cinco países. Como te decía, se parecen mucho, pero se usan de forma diferente. Así que si he conseguido que aprendas algo nuevo, déjame un like.